¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo el regalito ese! ¿Se lo hiciste vos a la China? ¿Cuál regalito? A las flores. ¿Quién eligió el nombre, Benjamín? Lo elegimos entre los dos. El nombre no eligió a nosotros en realidad. Se nos apareció por todas partes. Despacito. China, felicitaciones. Muchas gracias. Ahí está, bueno. ¿Cómo te sentís, China? Bien, muy bien. Gracias. ¿Los hermanitos ya conocieron a Magnolia? No, están en Estados Unidos con su mamá, pero ya... ¿Y Rufina? A Rufina sí, por supuesto. Rufina sí. Y bueno, la amo. Es su hermana preferida. Perdóname que no puedo avanzar. ¿Cómo crees que ya se encuentro nada más con tus hijos? Maravilloso va a ser, como tiene que ser. Bueno, muchas felicitaciones, chicos.